Aunque me dé la espalda de cemento, me mide transcurrir indiferente Es esta mi ciudad y esta es mi gente, es el lugar donde morir me siento Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje En tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano y me cuesta tanto el mango Que me gano porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente Te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad